Después de tres días de plantón mencionaban que usted no los había recibido desde septiembre. ¿Qué respuesta les da ahorita que están intentando? Ahorita hay varias alertas. Los va a atender el subsecretario de Gobernación. No usted, no usted directamente. Yo estoy analizando y conduciendo todo, porque lo que me importa es encontrar a los jóvenes, y ya la actitud no de los padres, sino de los asesores y de las organizaciones que supuestamente defienden derechos humanos, es una actitud, en el mejor de los casos, política, muy de confrontación en contra nuestra.